Hola Reta, el placer de saludarte nuevamente aquí en una jornada más en Casa Amarilla esperando por un comienzo de entrenamiento por parte del equipo de Guillermo que tendrá que resolver cómo rearma su equipo pensando en lo que va a ser el partido del domingo frente a Arsenal, vos lo decías muy bien, me da la impresión que te estás adelantando porque estás hablando del Boca del año que viene, del armado de nuevo Boca y está bien que así sea, pero Guillermo piensa en el armado del Boca del domingo porque hay muchas bajas por lesión, por suspensión y por eso me parece que en esta mañana de miércoles el técnico Seneise va a comenzar a definir algunos nombres primero, Paolo Gols no estará porque fue expulsado frente a central, suspendido sabido es que en la mitad de la cancha hace rato falta Fernando Gago que Darío Benedetto hace dos semanas que ya no está con el grupo y tendrá para una larga recuperación y después bajas importantes que va a tener pensando en lo que viene el fin de semana por eso vamos a ver un equipo con algunas variantes por ejemplo hay que contar que le hicieron estudios a Walter Bou y no arrojó ninguna lesión ahora al jugador le duele, el futbolista se queja de un dolor cuando sale a correr los estudios no dicen nada, por eso tendrá que resolver Guillermo si lo va a arriesgar, si lo va a poner o si finalmente va a optar por buscar un reemplazo si será nuevamente Junior Benítez o buscará alguna que otra opción en la mitad de la cancha va a faltar Pablo Pérez porque llevó a la quinta amarilla por eso hay inconvenientes y muchos para Guillermo de cara a lo que será el partido del fin de semana Bueno, ahora vamos a volver al armado del equipo pero hubo una reunión entre Guillermo Barros Esqueloto y Daniel Angelici pensando obviamente en el futuro, pensando en lo más importante que tiene Boca al margen de que lo inmediato marca que es el partido contra Arsenal el epicentro de la tensión en el mundo senilista está puesto claramente en la Copa Libertadores el año que viene y en el regreso de Carlos Tevez ¿Cómo está esa situación? El regreso de la Pache, digo Bueno, a ver, la gente que conoce mucho a Guillermo y a Daniel Angelici y uno que está todos los días aquí, sabe que todos los martes almuerza Guillermo y el presidente la diferencia de este último martes no fue ni lo que comieron ni el postre ni quien pagó fue que el tema central fue Carlos Tevez estaba pautado o alguien el fin de semana en Rosario deslizó la posibilidad de que en la cena anual que mañana se va a hacer allí en la rural esté presente Carlos Tevez y el presidente anuncie el regreso del número 10 a mí me cuentan que nada de esto va a suceder y que de hecho a esta hora Tevez mañana no va a la fiesta no va a esa cena si seguramente en el almuerzo del último martes se habló del tema Tevez ¿sí? ahora que se ha presentado este jueves y que esté en la fiesta conociendo a los compañeros y presentándose nuevamente nada hay de eso por eso yo digo que hay que ir con tranquilidad que es un avance que Carlos Tevez ya está aquí que no vuelve a China pero que todavía no hay nada confirmado acerca del regreso del número 10 pero usted le está metiendo un freno de mano a esto que por lo menos para mí es un hecho hace mucho tiempo pero no lo noto tan convencido como si en alguna otra salida ¿qué pasa? ¿le preocupa algo? a ver siempre me gustó decir la frase baño de realidad este es un baño de realidad ¿le vendría bien a usted en algún momento? sí a un par de venía aquí y viene un baño de realidad fue ahí a todo sí al Tecla por ejemplo lo que yo digo es que fue habitual el almuerzo el último martes después de casi 20 días de la niña Angelisi fuera del país se habló del tema Carlos Tevez pero que esto va a ser de a poco es cierto que Boca tiene tiempo hasta mañana jueves 30 en hacer uso de la opción de esa cláusula que le permite a Boca que poniéndose millones de dólares pueda salir del equipo chino pero mañana no va a estar en la cena ni mañana va a ser anunciado oficialmente obviamente se le va a preguntar hoy a los que vengan a hablar aquí que son Agustín Rossi y Wilmer Barrio de la posibilidad de la vuelta de Carlos Tevez y va a ser un tema recurrente mañana también pero por ahora hay que ir día a día vamos a empezar a focalizarnos en el equipo del domingo yo imagino a ver Guillermo no va a cambiar el esquema en algún momento recién usted decía bueno Bo no se sabe que pasa primero raro eso de Bo que no tenga nada y le duele o sea juega igual maestro estamos hablando de que va a jugar va a ser el 9 de Bo que tiene la posibilidad pero bueno él sabrá cuánto dolor tiene y cuánta imposibilidad le generará eso para poder estar digamos Guillermo no creo que siga insistiendo con Junior Benítez de 9 algo que ya a las claras quedó determinado que no funciona que no se siente cómodo que no es un jugador para esa posición o ves que todavía Junior Benítez tiene chances y Bo no está de mantener el 4-3-3 de seguir con Junior Benítez de 9 al margen de que insistimos los hechos han demostrado que no se siente cómodo ahí a ver si de algo no se puede quejar Junior Benítez es de haber tenido dos posibilidades porque las tuvo y muchas el último fin de semana fue un ejemplo yo creo que Guillermo va a buscar variante Pavón y Espinosa los imagino como extremos tal vez y no descarto a Cardona jugando como falso 9 estoy hablando de variantes en una semana que recién arranca y hoy tuvo su segundo día de entrenamiento yendo a la línea en la mitad de la cancha en Andes y Barrio Seguro faltaría un reemplazo para Pablo Pérez que ahí Guillermo va a tener que definir a ver qué futbolista juega en esa posición y después a Vergini en lugar de Pablo Golds y bueno a ver o Cardona de falso 9 o Cardona más retrasado es una posibilidad aquí está claro que Cardona va a jugar todavía no tiene definido en qué posición lo va a poner el técnico CNIC y después tal vez opte por la chance de Junior Benítez pero no jugando tan adelantado siendo más una compañía en el mediocampo insisto ante tantas bajas y poco tiempo para probar yo creo que Guillermo a esta hora está definiendo algunos nombres después la defensa no va a tener variantes porque tampoco tiene mucho nombre Vergini en lugar de Pablo Golds y yo no descarto la vuelta de Leo Jara que está para volver en lugar de Gino Peruzzi pero sí es cierto que a Boca no sólo que le van a faltar jugadores sino que los jugadores que van a estar ausentes son muy importantes para la estructura del armado del equipo de Guillermo ¿Cómo está Benedetto? ¿Era un tatuaje al final lo que le había complicado la operación al doctor Batista? Sí Sí No, perdón un tatuaje en el cuerpo de Batista ¿no? No es que Batista se hizo un tatuaje entonces no pudo operar un tatuaje en el cuerpo de Benedetto ¿no? Se entiende De Benedetto sí, sí, sí y es más la idea era que este jueves se sea operado pero como está la cena y obviamente si Benedetto es operado no puede estar en la cena para que pueda estar porque obviamente el hinche Boca entre otras cuestiones va a haber a Darío Benedetto la operación se ha confirmado para el viernes a las 11 de la mañana allí en el sanatorio Agote así que seguramente desde muy temprano estaremos el viernes allí a la expectativa de lo que ocurre con la operación de número 9 de Boca Bueno y lo último Juan hábleme de refuerzos al margen de lo de Tevez ¿qué busca Boca? ¿qué nombres hay? ¿qué pasa con Silva? ¿qué pasa con Godoy? ¿qué pasa con Montoya? ¿qué pasa? si vos hoy le preguntás a Guillermo Guillermo pide todo y quiere todo por el momento de Boca por las dos derrotas y por las lesiones ahora si es cierto que Montoya es una posibilidad ¿sí? que ya hubo contactos entre las dirigencias yo creo que va a ser una gran posibilidad que llegue el ex hombre de Rosario Central lo de Silva es cierto que estuvo lesionado se operó hace una semana tiene para dos meses pero si Boca lo quiere puede venir tiene que poner un dinero para que salga del fútbol de Portugal y estaría en condición de hacer la pretemporada porque la recuperación le llevará un mes y medio aproximadamente es una cuestión que a Guillermo también le seduce porque es un futbolista que conoce Boca que ya se puso la camiseta y que ha rendido de hecho terminó siendo el titular campeón del último Boca yo no veo lo de Prato yo sé que por ahí circula el nombre de Prato yo no lo veo Silvio Romero es un futbolista que le gusta mucho a Guillermo si es por Angelisi él no quiere un 9 Guillermo entiende que sí tiene todavía dos años de contrato allí en el América de México y después lo del central hay equipos del fútbol argentino interesados en Bergini hoy Bergini no tiene un lugar aquí y él tiene ganas de jugar y por eso no vería con malos ojos la posibilidad de salir de Boca si es cierto que Boca va en busca de un central la posibilidad de Izquierdos que a Guillermo le gusta fue Izquierdos un futbolista que ha rendido mucho en ese lanús que dirigía Guillermo y José Luis Gómez nombres que van apareciendo nombres puntuales que Guillermo ya tiene en una lista que ya le comunicó a Angelisi y que de aquí a que termine el torneo seguramente va a haber más novedades y avances porque el 2 de enero este equipo de Boca vuelve de la pretemporada aquí a Casa Amarilla es que ese el gemolista el ámbrea